En la querella contra la suspendida fiscalizadora, la familia de la asesinada Anivel González solicita un año de prisión preventiva para fines de investigación. Sus abogados adelantaron que en un posible juicio de fondo pedirán 20 años de prisión y 100 millones de pesos de indemnización. Asimismo, exigen la apertura de una investigación que incluya a más de 10 personas por su presunta complicidad con la exdirectora de la Unidad de Violencia de Género, Margarita Hernández Morales. Hemos definido esto, lo hemos bautizado como la mafia siciliana que opera en el aparato judicial en San Pedro de Macorís. O sea, una mafia bien organizada, bien estructurada y que sobre todo se lucraba bien, no importando las víctimas que arrojara. Según el abogado Cándido Simó, quien acudió este lunes al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, la fiscalizadora suspendida podría enfrentar desde seis meses a dos años de prisión por asociación de malhechores, falsificación de documentos, soborno y prevaricación, aunque dijo no estar de acuerdo con que Hernández permanezca detenida. Los actores del sistema están ahora atentando contra ellos mismos. ¿Para qué esa fiscal en prisión? ¿Para soltarla después? Porque tiene arraigo o no tiene arraigo. Se va para algún lado. La defensa de la exfuncionaria judicial aseguró que si la firma de Anibel González fue falsificada, su defendida no estaba presente en ese momento y manifestó que la imputada no es la única autorizada ni estaba facultada para validar por sí sola dicho acuerdo. Margarita le notificó al titular, incluso quiere que le diga que estaba Anibel ahí, en presencia de Anibel y en presencia de su esposo Ray, estaban conociendo el acuerdo que dejó en su show, que fue en fiscalía, que se conoció el acuerdo. A nosotros nos ha caído muy mal eso porque es una maldad que yo veo que le están haciendo a mi sobrina. Además del acuerdo que excarceló al feminicida de Anibel González, Hernández también permitió el convenio que dejó en libertad al responsable de la muerte de Juana Domínguez Salas la semana pasada en San Pedro de Macorís. El conocimiento de medida de coerción en contra de la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís fue aplazado para el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde. Jessica Astoriano, Noticias S.I.N.